¿Qué tal amigos de Neublense TV? Nos encontramos en lo que es el Camarín del primer equipo de Neublense de Chillán y les damos la bienvenida al primer programa de Camarín Rojo, este nuevo programa que será dedicado 100% para ustedes, todos los hinchas de Neublense. El día de hoy, dos invitados, dos experimentados, dos grandes jugadores, mejores personas. Hablamos de Sebastián Páez y también de nuestro arquero Pablo Reynoso. Pasemos rápidamente a la primera sección que se llama La Interna del Camarín Rojo. La Interna del Camarín Rojo Sí, esperemos que sea un programa distendido, nos podamos divertir y salga todo bien. Bueno, nos encontramos acá en el Camarín donde día a día estos jugadores se preparan para lo que viene el fin de semana en el campeonato. Vamos a empezar con las preguntas, muchachos. Primero, Pablo, el año, el equipo y el rival contra... ¿Quién tuviste que debutar? La verdad que ya no me acuerdo. El fútbol. La verdad que ya no me acuerdo. Puerto Montt, año 2015, con el palito cabalier. ¡Javis Patio Rehueón! Contra Temuco. La verdad que un temporal tremendo, pero bien, la verdad que el palito, buen entrenador, buen amigo. Hasta el día de hoy. ¿Resultado? ¿Te acuerdas? Patamos a uno con Temuco. Patamos a uno. Seba, también la misma pregunta. En el año 2003, Deportes en la Serena, con técnico Miguel Ángel Camboa, en Conce contra Fernández Vial. ¿Resultado? Si no me equivoco, creo que perdimos 3-2. 3-2. Muchachos, el apodo, primero, es que dan sus compañeros, y segundo, el que más les gusta. Es que en verdad, hay varios apodos, me tienen varios apodos de estos pesados. Reina, me dicen que, no sé, que te responda el mala leche este. A ver, a ver, ¿cuál es la respuesta, Seba? No, no, pero hay que jugársela, hay que jugársela, un apodo. No, pero uno que se pueda decir, si hay varios, me dijo Pablo, el, no sé, el cuerpito rana. El cuerpito rana. Tengo las piernas flacas, mala leche. ¿Y para Seba? No, el viejo, el viejo. El viejo. El viejo urbuñón. Muy bien. Muchachos, el número de camiseta que más les gusta usar. El 1. El 13. El 1 y el 13, muy bien. Pregunta, ¿serías dirigente o técnico en un futuro? ¿Te gustaría ser? Dirigente. ¿Por qué? La verdad que me gustaría asociarme bien con el jugador, que el jugador siempre tenga toda la alma en cuanto al tema económico y el tema familia, para que esté tranquilo y pueda rendir. La verdad que me veo en ese rubro el día de mañana. Seba, la misma pregunta. Dirigente o técnico. Si el puesto de gerente deportivo entra dentro del dirigente, es un puesto que me gustaría desarrollar, porque creo que uno que le tocó vivir esto, creo que podría desarrollar de muy buena manera la gerencia deportiva. Muy bien. Acá vamos a entrar en otra pregunta. ¿Quién es el compañero que han tenido el más facha, el que le gusta andar más peinado, el que le gusta andar más a la moda, con las últimas zapatillas? ¿Quién es el compañero que te ha tocado, Pablo? En mi carrera, la verdad, es Flaco Larra. ¿Flaco Larra? No, es el chiche. Llegaba con un caco, ¿sabes? Un zapatillo espacial, el jean apretado. En los días partidos y me cajaba de risa, porque estaba en Unión Española ese año. Estábamos jugando y de repente el flaco no lo citaba, no se lesionaba, y llegaban unas pintas camisa, teno, corbata, zapatos, padre, ¿eh, Flaco? No, dirigente, y con 40 grados de calor, se metía el camarín todo mojado. Dicen, ¿pero qué onda y así, Flaco? Porque los dirigentes te ven, después te pueden meter la carga. Pero ese era el más chiche, la verdad que ese era el más chiche. Seba, ¿alguna que recuerdes? El más facha, que ande muy preocupado de eso, es el Mati Rubio. Lejo, Lejo, Mati Rubio, la facha, la pinta, no, no, nada que decir de él. El Lejo, el jugador más preocupado de su imagen y todo, aparte, con respecto a lo que hace, él es uno de esos jugadores. ¿Y en el pastel actual, Niñuelense? Oh, bueno, ahí nos mataste, somos todos feitos. No, yo soy el más facha de todo esto, ¿verdad? ¿Esto qué es? ¿Concuerdas, Seba, con la...? No, para nada, no estoy, no, para nada de acuerdo. Creo que de los que son preocupados, no sé, puede ser el Caezón Urra, los que se preocupan de las fachas, el Nacho Ibañe, el Bicho Gatica. Yo creo que son de los que, de los muchachos más jóvenes que son preocupados, que se visten y que andan siempre bien vestidos y pensando en esas cosas también. Pero esos se visten con polémicos, con hoyos, andan rajados entero. ¿La muda? Pero yo no me he visto con camisita. Nosotros estamos acostumbrados a otra cosa, ellos se viven... Bueno, pasando a la siguiente pregunta, a ver aquí, voy a ver que se la jueguen. El compañero más apretado, como se dice. El que nos suelta ahí cuando hay que poner algo, un par de loquitas. A ver, a ver, vea más convencido al SEBA, a ver. Tengo dos, un paraguayo, el paraguayo Pedroso, y un paraguayo, y un compañero que estuvo acá hace poco, Piero Campos. Un amigo y apretado, apretado, lejos, lejos. Lejos, uno de los más apretados que me ha tocado compartir. Pablo, Jesús Silva, te faltó como el año pasado. Está miedo, para sacarle 10 pesos. Ahora el otro apretado, este Emiliano Pedrera, cagado. Bueno, no es que sea cagado, sino que se la quitan en la casa. Ah, qué problema. Andan todos los días sin ni uno. Y dice, Regina, préstame, Luca, porque se quitaron todo, hermano. Bueno, ya estamos, entonces. Hay varios en el fútbol, entonces, que tienen ese... Mejor compañero de concentración en lo que va de tu carrera, Pablo. La verdad que lo he dicho siempre. Para mí, más que compañero, es mi amigo. Estuve con John Herrera. La verdad que del hombre yo aprendí mucho. Ahí en Audac, me marcó mucho estar el tiempo que estuve con Johnny. Muchas cosas positivas, cosas negativas igual, que tiene su personalidad. Pero más cosas positivas que nada. Acá, el camarín, siempre, bueno, aquí tenemos todo buena convivencia, en verdad. Perfecto. Seba, también, primero responder de tu carrera y también de hoy en día en el plantel. En mi carrera, con Claudio La Torre. La verdad que con él hemos estado en varios planteles juntos y siempre hemos sido compañeros de concentración. Y somos amigos, la verdad, porque ya muchos años juntos y hay una relación afuera del fútbol. Sí que yo creo que con él es uno de mis mejores compañeros de concentración y un amigo, en realidad. Vamos al peor viaje dentro de su carrera. ¿Cuál ha sido el peor viaje que recuerdan hasta el día de hoy? Pueden ser varios también. Yo creo que en los inicios, más que nada, ¿no, Nero? Cuando uno estaba iniciando, estaba en tercera, era difícil ahí. La verdad que cuando uno está empezando, yo me fui a jugar en ese tiempo en Algarroba, estábamos en tercera. Viajábamos en una van a jugar en un cuarto a valle. Sacaron una olla con un fogón para hacer un fideo. Miraron, che, mi madre, me pongo a estudiar o soy modelo por la facha o me dedico a jugar. Pero sí, uno tiene que rescatar el tema de que en esos camarines había mucho más unión. Había esa hambre de surgir, de querer salir de ahí. A pesar de todas las cosas en contra que teníamos, que a veces se pierde eso. Uno se lo olvida, en verdad, de lo que sufrió. Pero Algarroba cuando fuimos a jugar a valle fue lo más feo. O sea, ese sería el peor viaje que has tenido. Sí, malísimo, malísimo. Aparte que si viajo ahora, las rodillas me quedarían aquí en la oreja. Seba también. A mí me pregunta. Como dice Pablo, sí, la verdad que cuando uno le tocó, a mí me tocó jugar en tercera cuando Deportes La Serena tenía. Entonces eran viajes que hacíamos por el día, viajes que tenía que... A veces el cuerpo técnico comprarte el desayuno o entre uno mismo. Pero generalmente los viajes largos son los que te matan con esas condiciones así. Cuando tenés que llegar, almorzar en el camino e irte a jugar después de viajar cinco o seis horas. Eso es lo peor que le puede pasar a uno. Pero son inicios, son lo que uno tiene que vivir y lo que a uno después le sirve para valorar después cuando tienes un poquito más o estás en una institución que te da otras comodidades. Perfecto, muchachos. A ver, aquí voy a pedir que, como se dice, que se moje en el... ¿Cuál? Eso. Que se moje en el trasero, no. Que se moje en el... Equipo del cual es hincha Pablo Reynoso. Ah, difícil, ¿ah? Difícil porque... O algún cariño. No, es que el cariño está... Hay una historia muy linda detrás. Entonces, yo partí en Colo-Colo. Bueno, todos mis compañeros saben esa historia. Entonces, yo le tengo mucho respeto y mucho cariño a Colo-Colo por lo que ellos me entregaron, en verdad. A mí me cambiaron la vida. Si yo no hubiese sido futbolista o no me hubiesen dado la oportunidad de formarme como jugador ahí, quizá hubiese estado en mi casa, he estudiado. Entonces, son... Yo le doy mucho respeto, eh. Mucho respeto a Colo-Colo. Pero siempre me he inclinado por la U. Me gusta la U. ¡Masías, querida, ando hablando con las pescadas! Yo también estaría ahí. El otro día fuimos a jugar contra ellos, una hinchada. Dije, puta, a quién le gustaría jugar así todos los fines de semana. Así que, por ahí yo me incliné. Y obvio que Ñublense, que me abrió las puertas de volver al profesionalismo. Después fui a Linares, que tuve un problema en la Arica. Y me abrió las puertas, me recibieron esta institución. Le tengo mucho cariño. La verdad que si yo me he inclinado a quedarme todos estos años acá, es por lo mismo. Le tengo un cariño a la ciudad y a los dirigentes, en verdad, que me han tratado súper bien. Así que, tengo mi corazón dividido ahí. Muy bien. Seba, misma pregunta para ti también. ¿Por qué falta? No, qué bendigo. Un año más de contrato tengo. No quedaste mal con nadie. No, a mí... Bueno, yo me inicié en Deportes de la Serena y uno siempre tiene un cariño especial porque es el equipo donde te formaste, donde debutaste, donde la parte de inferiores hiciste muchas cosas. Pero una institución a la que quiero mucho, respeto y siempre está ese cariño especial y lo guardo en el corazón es San Felipe. Unión de San Felipe donde viví muchas cosas, buenas, malas, muy malas, muy buenas. Y siempre voy a tener ese cariño y ese respeto por San Felipe. Muy bien, muchachos. Pasemos ahora al mejor estadio que han visitado dentro de su carrera. Copa Libertadores con Unión, el Estadio de Tigre. Hasta la butaca donde nos cambiábamos ropa tenían calefacción. Y la otra, la bombonera. La verdad que es verdad, yo no me creía, pero la cancha tirita, cuando la gente está saltando. No, es verdad, es verdad, porque estábamos parábamos y empezamos a mirar, está temblando. Y los guardes, no, 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 si es que la gente está... Las doce, dice, porque ellos le dicen las doce. Las doce está saltando. Claro, tipo, está saltando y la cancha se movía. Pero los dos están de afuera. De acá a Chile, yo creo que para mí, el de Unión Española, Santa Laura, es especial. Esa cancha es especial. Y, bueno, Católica, para qué hablar de Monumental y Nacional, son canchas que están a otro nivel. Seba también, el estadio más lindo que has visitado en tu carrera. Como lo hizo también Pablo, diciendo acá, está Católica, está el Estadio Nacional. Pero algún estadio tú que encuentres el más bonito acá. Sí, bueno, ni hablar de los equipos nacionales, los equipos grandes, los estadios que tienen. Pero a mí yo tuve el privilegio y la suerte de estar en el Estadio de Porto. En los dragados, jugando en Amistoso, en una gira que me tocó justo estar en un equipo en Rumania. Y nos tocó hacer una gira a Portugal y nos tocó jugar en ese estadio. Y yo no había visto un estadio más hermoso que ese, en todo sentido, en su cancha, en infraestructura, en todo lo que tenía. Para mí ese es un estadio que me sorprendió totalmente. O sea, pasamos de San Carlos, pasamos del Nacional, a Portugal, a México. Me faltó el, ¿cómo se llama? El municipal de Yayay. Está al nivel de México. Tranquilo, ya va a ser alcalde ya. Escucho, me voy a ser alcalde Yayay, voy a cambiar todo eso. ¿Se está postulando Pablo Reynoso? Mi pueblo ya lo va a hacer cambiar. Todo, todo diverso, todo, todo, todo. Es la guitarra de Lolo. Muy bien, muchachos. ¿Algún sueño frustrado que no han podido cumplir a lo largo de su carrera en el mundo del fútbol? Llegar a la selección chilena adulta. Yo creo que fue un tema, y va a ser un tema, es difícil ahora. Pero es un sueño que siempre uno tiene. Y de ir al extranjero a jugar. Quizás por malas decisiones de uno, inmadurez, ser un poco arrebatado. No se dieron las cosas nuevas. Pero, yo creo que el sueño está cumplido. Para mí, por lo menos, yo me miro hoy día, de ganar hasta la vida. Saliste de un pueblo donde, por lo menos en mi caso, saliste de un pueblo que es difícil salir. El negro conoce a mi pueblo, lo conoce bien. Después pregúntale por qué lo conoce bien. Ah, vamos a estar en salud. Después de esta pregunta, va a preguntar a Samar por qué conoce tan bien el pueblo. No te la vas a sacar porque tiene tu mejor amigo. Mentira, pregúntale de verdad. Pero uno mira y le ganó la vida, tiene su familia, tiene sus cosas. No puede ser malagradecido tampoco. Pero el sueño que siempre uno aspira es estar en su selección chilena y haber jugado en un equipo extranjero. Pero con lo que hay, uno en verdad se conforma hasta por ahí, pero ya con mucha alegría lo tiene en su bolsillo. Seba, antes de la pregunta que quería hacer acá, Pablo, ¿algún sueño frustrado en tu carrera? Yo creo que ese, el haber tenido la posibilidad de haber ido a jugar afuera y no haber tomado las decisiones correctas como para haber seguido allá y haber hecho carrera. Eso es una espina que la voy a tener siempre ahí. Y eso yo creo que eso es lo que me faltó. Y como dice Pablo, el de la selección, el sueño de la selección, yo creo que todos cuando jugamos al fútbol o empezamos en esto, todos queremos ser seleccionados. Pero el sueño que yo creo que ese me faltó es haberme consagrado en el extranjero. ¿Y por qué conoces tanto el pueblo aquí de Pablo? No, porque es un pueblito chiquitito, porque como yo estuve en San Felipe varios años, lo conozco, tengo uno de mis mejores amigos, vive ahí, lo visito cada vez que puedo y por eso, los demás son inventos. Salió tocando de una manera. ¿Cuándo sale esto al aire? Dentro de poco, dentro del próximo día. Listo, la señora cuando vea esto le va a preguntar y este me va a venir a pegar aquí. ¿Dónde te va? Acuérdate. O sea, se viene el chuletón de Páez para... ¿Le gusta pegar? No, ahora le va a pegar a él. Bueno, muchachos. Bueno, ahora pasamos a las preguntas ya por las posiciones dentro de la cancha. Pablo, la mejor tapada, esa tapada que hasta el día de hoy recuerdas, o una de las que recuerdas en tu carrera. Hay varias. No, no, yo creo que... ¿Qué tapada? No, la... Tomás, se están matando aquí, yo estoy como aquí entre medio. Pataduras geniales. No, hay varias tapaditas, pero de aquí me recalco más, como estaba en Arica, jugamos contra Huachipato. En... ¿Cómo se llama? En Talcahuano, en el cap. A parte que anduve bien, una plata cruzada de Brian Rodríguez, pero tiran un centro y le pega de primero el tipo cruzado y de acá del movimiento hacia la derecha y de donde mismo salgo vuelo, topo y va al corner. Después fue... No, mentira, mentira. No, mentira, mentira. Ese partido anduve bien, patamos a cero, me gané la Gifkar igual, 30 lucas, más cagado. Pero ese fue la... porque fue rápido, fue muy rápido la jugada, entonces me quedó marcado. Seba, no, te pregunto para la mejor tapada, ¿alguna chuleta que recuerde dentro de tu carrera? No, hay, no sé, hay poquita. No, pero uno siempre, yo creo que se marca con... Si uno pega o hace algo a compañero, digamos, de profesión conocido, me tocó jugar en contra del Mati, de Valdivia y de repente uno... Algo se llevaron. Claro, porque uno ve que esos tipos te quitan la pelota, no te la pasan más y en algún momento uno se nubla, siendo que uno los conoce, haber compartido. A ellos, sin duda, son las patadas más memorables que puedo decir que a quién se las he pegado. Está como chiqui chavarría. Pablo, aquel delantero que llegaba el domingo y tú decías, no, ya me toca jugar contra este que no para de chutear al arco, no para de meterse entre los centrales. ¿Cuál es aquel delantero que más recuerdas? En verdad, hay hartos delanteros buenos que uno miraba de repente, pero más que, bueno, paredes, estamos hablando de todos estos tipos que son diferentes, porque como decía Sebastián de Matías, de Valdivia, son tipos que son diferentes a uno. Entonces, pero ¿sabes qué me dolía más cuando me iban a chocar a cortar el centro y me pegaba en combo? Ahí esa es la que me duele más. Esto no me cubre los malas leches. ¿Voy? No, digo, digo, voy y anda solo. Claro, voy a reaner, como pata, como. Pero los tipos que te nombré antes, ellos son desequilibrantes, paredes, como te decían antes, para mí era uno de los tipos que son diferentes, porque te miran a donde está y le pegas fuerte, sino que el tipo trata de arrajarte siempre el balón. Y nos tocó ahora con Colo Colo jugar en contra y lo hizo, digamos, patando uno en el Monumental y apareció él, clavó una plota al ángulo, pero suavecita. Nada que hacer, entonces. Pero esos tipos más que nada. Seba, aquel jugador que tú recuerdas que te costó quizás más marcar, el que se movía bastante, que jugaba a la espalda, ¿cuál es ese jugador? Al que me costó o al que no agarré nunca. Ya, los dos, vamos con los dos. Al que costó y al que no he visto agarrar nunca. Al que costó, Matías, sin duda, y a Valdivia es imposible quitarle una pelota de la forma en la que gira, no gira bien para los dos lados, tiene un cambio de ritmo que uno de repente dice, ¿pero cómo? Y tiene un cambio de ritmo impresionante. Ellos dos, sin duda, que quitarle el balón, si no lo agarráis, si no les pegáis, se hace casi imposible. Pablo, el mejor arquero para ti hoy en día en el fútbol chileno. ¿Fútbol chileno o qué está afuera? No, fútbol chileno, dos preguntas. ¿Fútbol chileno o qué está afuera también? Sin duda el que está afuera es Claudio. La verdad que yo lo tuve compañero en Colo-Colo, Claudio era más chico que él, pero él está en un escalafón más arriba que todos nosotros. La verdad que, y más de nosotros, estoy hablando. Y después sigue Johnny, para mí uno de los arqueros, que todos a lo mejor lo pueden hablar cosas, pero para mí el arquero tiene que tener carácter, tiene que tener personalidad. Lo demás, que ataje, corte centro, eso se lo va a ir dando la confianza, se lo va a ir dando el tema del entrenamiento. Pero el loco, el perito lo veí, el loco ataja, pero su personalidad es diferente, marca presencia con eso. ¿Usted se refleja? Claro. Entonces para mí el que está ahí es Johnny, sin duda. A mí está Claudio, Johnny, y de ahí venimos todos los otros para abajo que estamos peleándole ahí. Pero esos dos son los que, la verdad, que se arrancan mucho de lo que está de la media para abajo. Se ve en tu caso ahí en medio de campo lo mismo que Pablo. En el fútbol chileno quizás, si es que hay alguno que quiera destacar y uno que está afuera. En el fútbol chileno creo que, bueno, hablemos del último torneo en primera división, yo creo que Lolo Reyes, creo que fue muy notoria su alza y también el alza de la U. Y, bueno, nuestros jugadores en el extranjero, sin duda que está Vidal. Yo estoy bien. Charlarangui, que para mí es fundamental en la selección. Ellos yo creo que son los que marcan la diferencia en ese puesto. Pablo, el mejor alquero del mundo hoy en día. Hoy en día. Hay varios, por Neuer. Me cuento por todas sus cosas. No, no, y es la verdad que es tipo completo. Ya empezó con esa cosa rara. Bueno, ya estamos listos entonces para la segunda parte de este programa. En el desafío hay que golpear al travesaño, muchachos. El tema es el siguiente. El primero que golpea al travesaño le puede hacer una consulta al otro. Ya verá qué le pregunta. Puede ser sin censura. Como ustedes quieran. Así que, bueno, vean ustedes quién parte. Le doy la posibilidad que ustedes elijan. Los más viejos. ¿Cómo? Los más viejos mejor que partan. Ya, le doy la posibilidad entonces a Seba. Vamos a hacer un poquito para acá entonces. Va a partir Seba Páez. Se va a caer. No se va a caer, le dice. ¡No! ¡No! Ya, Pablo. Va a decir, te gusta lo que quiera. Sí, sí, lo que quiera. Dienes que te enoje. ¡No! 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 ¡Qué ordinario, corte! ¡Corte! ¡Párate! ¡Corte! ¡Lo hacemos el nuevo entonces, parece! ¡No! ¡No! Entonces, entonces... Seba... Yo creo que aquí a las 8. Yo creo que antes de las 8 de la noche vamos a estar... Vamos a estar listos. Ya. Si seguimos así, yo creo que a las 10, 11 más o menos. Vamos a estar terminando el segundo con el primer programa. A las 10 y media. Ya, por ahí va. Por ahí va. No, pero puede ganar el trombro que la va a matar, ¿eh? No va a matar, dice. No, pero puede ganar el trombro que la va a matar, ¿eh? No, pero puede ganar el trombro que la va a matar, ¿eh? No, pero puede ganar el trombro que la va a matar, ¿eh? No, pero puede ganar el trombro que la va a matar, ¿eh? No, pero puede ganar el trombro que la va a matar, ¿eh? No, pero puede ganar el trombro que la va a matar, ¿eh? No, pero puede ganar el trombro que la va a matar, ¿eh? ¡Gracias por ver el video! La que usted quiera a Sebastián Páez Es que no puedo, que te lo va a ver la señora Pues no puedo, no puedo No, pero Me voy a preguntar cuándo se va a hacer ese cambio de look, por favor A ese pelo ¿Cuándo se va a cortar ese pelo, por favor? Pero, un new look Ah, ya, pero moderno Sí, pues sí, el tipo ya Un corte moderno tiene que ser No, no, no choricillo Pero sí, ya más Porque sería de mi abuelo Dile algo Algo Ya, bueno ¿Cuándo se va a hacer entonces un corte más moderno? Mira, a ver Yo se lo pago ¿Cuándo? ¿Cuándo lo vamos a ver con un nuevo corte a Sebastián Páez? No, imposible Lo mío es lo tradicional Yo no salgo de eso Y mi corte de pelo es tan imposible Como que Reynoso suelte cinco lucas para que yo me vaya a cortar el pelo ¿Y por qué no nombró que era apretado entonces? Cuando le hicimos la pregunta Yo tengo otros que son más apretados que... Ay, o sea, nunca tanto No, no Ya, bueno Bueno muchachos, dale las gracias por participar de este programa Espero que les haya gustado Y vamos a estar más adelante entonces con otros compañeros Y mucha suerte para el partido del domingo Muy agradecido, la verdad que una instancia novedosa para nosotros Nos sacan un poco de lo que estamos todos los días Así que agradecido y con la disposición siempre para lo que necesiten O sea, importante esto que se muestre algo diferente No siempre después de un partido o antes de un partido La verdad que esto suma, ayuda Y siempre que nosotros podamos ayudar estamos dispuestos y disponibles a lo que necesiten Bueno, entonces ahí pasaba Pablo Reynoso, Sebastián Páez En este desafío, el ganador Y que pasa, ojo, clasifica en la siguiente fase Vamos a hacer una clasificación Así que, sorpresa No, no, ¿sabe que vamos a entregar el premio? Usted ya sabe, una ganda por ahí Él va a entregar el premio Yo no voy a ser el que voy a tener problemas en la casa Ya sé lo que se están imaginando ya muchachos Pero no, no, otro premio Pero que también lo va a entregar esa persona Ay, Dios mío, me caso al tiro Al tiro me caso Será hasta la próxima, nos vemos ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! Gracias por ver el video.